¿Qué hacer si alguien te echa ácido a la cara? El ácido es una sustancia química corrosiva muy peligrosa. Te voy a decir qué debes hacer si lo presencias. Lo primero, guantes o algo para cubrir tus manos. Valora la situación y acércate a la víctima. Retira toda la ropa que esté impregnada sin que te toque a ti ni a la persona afectada. Trátalo con cuidado y asegúrate de que nadie pueda tocarlo. Quítate los guantes junto con la ropa y lo dejas en un lugar seguro. Cambia de guantes y acuesta a la persona en el suelo. Estos ácidos, a excepción de la cal viva, se tratan enjuagando con agua tibia sin presión. Pero ojo porque debes evitar que el ácido se disperse por otras áreas. Por eso no está recomendado ponerlo debajo de una ducha y que empiece a caer agua. Tienes que evitar que la zona en la que estás lavando se derrame a otras partes del cuerpo que no están afectadas. Y esto necesita asistencia hospitalaria urgente, independientemente de la complejidad de la herida. Ten en cuenta que el ácido sigue actuando. Así que tú sigue enjuagando hasta que lleguen los servicios de emergencia o durante el traslado.